¡Hola, granjeritos de la vida! ¿Queréis que nos montemos una granjita con nuestras vaquitas y nuestras ovejas? Pues comencemos con alegría y simpatía porque tenemos hoy todo el día. Es mentira, tengo poco tiempo así que vamos a darle rápido. Estamos con Far Simulator 2021-23-24-25 y lo que tú quieras, el caso es que vamos a comenzar el episodio en el cual se supone que nos van a dejar nosotros solos y nos gestionamos ahí como queramos. ¿Tendremos la historia de la vaquita Joe? ¿O tendremos a la ovejita Dolly? ¡Qué impresionante carga tenemos aquí! Eso sí, os la sogo. Cargas ahí. ¡Oh, qué dolor de cuello! Tengo un dolor de cuello, no lo puedo imaginar. Es una cosa horrible. ¡Ay, qué gesticulo y cosa de esas! Me duele todo. Bueno, prólogo, capítulo 1. Polvo eres y en polvo te convertirás y 15.000 pavos te llevarás. Recompensa del capítulo. Pues 15.000 pavos. Si lo hacemos, ¡eh! Lo tenemos. O sea, que no me van a poner objetivos, ¿no? Dime tu objetivo. Dice, buenos días. Hace un día precioso. Las nubes huelen. Este perfecto, o sea, es perfecto para comenzar un nuevo proyecto. ¡Venga! Vamos con ello. Lo he dicho con alegría y simpatía que nos queda todo el día. Nuestra empresa ha comprado este área hace poco. En ella hay varios edificios derruidos. ¿Qué mierda habéis comprado entonces? ¿Cómo representante de una empresa de productos agrícola debería restaurar su antigua gloria y ampliar su granja? Claro, porque antes funcionaba de maravilla. Claro. Sé que este es tu primer trabajo de tal envergadura. No, ahí... No voy a hacer chistes. Lo vamos a dejar. Envergadura. Larga y dura. Ahí lo dejo. Venga. Seguimos. Según el contrato, la empresa te proporciona esta casa. Además de una... Cómoda cama. Tiene un pequeño almacén. Vale, sí, sí. Todo esto ya lo sé del tuto, tío. No me vengas con esto ya. Sabe qué quieres que haga. Dime qué quieres que haga. Está bien. Vayamos al grano. Empieza construyendo estos edificios. ¿Ves? Ya nos entendemos. Ya nos entendemos. Qué edificios. ¿Qué edificios? Dime, qué edificios. Dios mío. Venga, a ver. El jefe rápidamente recibirás el puro de 500. El jefe dice que se lo acaba rápidamente. Venga, vale. Pues le damos aquí a velocidad de crucero y lo acabamos rápidamente. Venga. Hay que reconstruirlo. Venga, reformar. 4.000. ¡Pum! A tope. ¿Esto qué es? Reformar 6.000. No me deja. ¿Cuánto tenemos? 7.000... Bueno, 796.000. Bien. Bien. Esto... Esto está para chope, ¿eh? Esto ha pasado días mejores, ¿eh? Venga, dale caña. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Venga, sí, con el granero. Estamos con el granero. ¡Ve, ch! Quieto ahí. Quieto ahí que estamos con el granero. Tienes que construir el resto de los edificios del mismo modo. Recuerda bien volver para pintar las vallas. A ver. Reformar las vallas. Ahí. Reformar las vallas. Esto creo que es un poco gasto inútil ahora mismo. Pero bueno, que si me lo pides yo te lo hago, ¿vale? Este edificio, reformar 6.000. Que por cierto... Vale, tenemos bastante pasta. No hay problema. Vamos a acelerar aquí el proceso y el proyecto. Esto no podemos repararlo. El tractor este tampoco. Vale, damos aquí al play. Vale. Se ha encontrado un arado averiado cerca del granero. Llévalo hasta el aparcamiento. ¿Cuál? ¿Este o este? Ojo. A ver. Ostras. Cerca del aparcamiento. El aparcamiento este, ¿no? Vale. Vale. Me lo ponen aquí en el inventario. Listo. Eso es un poco intuitivo. Pero bien. Sigue habiendo un tractor averiado junto al granero. Toma. Ya está. ¿Algo más que lleve aquí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Venga. Ya vamos al mecánico. Pincha. Pincha aquí. Reparar. 22.000 costaba reparar eso. Este no me deja. Y esto... Repara. 251. Vale, vale, vale. O sea que de aquí ya vamos a ir directamente a lo que viene a ser el tema en cuestión. Vale, tenemos que la máquina abandonada, arado de lili y tractor de rega, pone. O sea que será regar. Vale. Ya os lo digo yo ahí. Está aquí abajo y no sé si lo veréis del todo. Así que dale, enchuflale aquí. Bueno, espera, dale a pause. Pause no, aquí. Trabajador, no hay trabajadores. No me dejas coger trabajadores, ¿no? Ok. Vale, bien. Pues, hala. Dale cañita a esto y que venga un mecánico, por favor. Mecánico. Y me voy a reparar. Pi, 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 pi. ¿Y por qué? Vamos a ver. ¿Por qué no ha venido un mecánico a reparar los dos caminos dos mecánicos? Vale, bien. Ahora sigamos con los caminos. Colócalos de forma en la que pueda llegar a los edificios desde el camino principal. Desde el camino principal entiendo que es este. La carretera, ¿no? Piqui, pi, 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 pi. Caminos. De gravilla. Venga. Ahí. Hasta aquí. ¿No me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué eres así y no me dejas? Vale, vamos a hacer una cosa. A ver, de este. Sí me dejas, ¿no? Vale. Y este. Esto por aquí. Eso es. Vale. Y ahora yo desde aquí. Vale, vale, vale. El camino principal. Ya está, ya está. Gestionado. Lo tenemos. Así que somos unos granjeros esplendidos. No hemos hecho nada de la granja, pero somos la leche. Eh, red eléctrica. Vale, la red eléctrica. Vamos a conectar las redes eléctricas. A ver, tenemos... Entendido este. Puede llegar hasta... Hasta... Aquí. Uno. Vamos a poner línea recta. Ahí. Vamos a poner el otro aquí, que es justo donde llega. Y yo creo que poniendo el otro así... Vale, ¿no? A ver. Tengo una pequeña duda. Tengo que poner aquí un transformador. Y entonces yo... Yo ahora cojo... Quiero... Quiero editar esto. Quiero editar esto. Quítame esto. Vale. Y yo ahora cojo... Vale, vale, vale. O sea, que es así. Perfecto. Y antes de empezar... Es que estaba ahí todo loco con la electricidad. Ahora somos el chispas. O sea... ¿Quieres hacer una granja así? Pues ser carpintero. Ser constructor. Ser el chispas. Ser el mecánico. Ser... Bueno, aquí hacemos de todo. Antes de empezar a explorar tu granja... Se ha puesto hasta la musiquita contenta. Qué impresionante. Venga. Es explorar tu granja. Debes renovar también los estos edificios. Venga, pues a renovar. Venga. Reforma. Tú me has dado pasta, yo la gasto. Total. ¿He cogido yo la pasta? No. ¿Qué somos? ¿Una empresa? Pues somos una empresa. ¿Esto qué es? Limpiar basura. Vamos. Limpiar basura. Aquí gasta. Gasta. Si para lo que va a durar el tuto, gasta. Esto que es reforma. Venga. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto de aquí. ¿Esto qué es? Esto no se puede hacer nada. Volver a aparcar. No puedo. Pero ya lo recuperaremos. Tranquilos que esto lo recuperamos. Dale aquí un poquito de vidilla. Sí, 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 sí. Vale. Bien, bien. Ya está. Más cosas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Antes de empezar. Es problema de renovar también los edificios. No olvides. Los caminos y la electricidad. Vale. O sea que tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Vale? Pillamos un transformador. Le vamos a poner tal que aquí. ¿Vale? Ya da electricidad todo esto. Pero esto. Tenemos que ponerle. Si lo pongo aquí. Ahí estamos. Porque este. Este no enchufa con este, ¿no? Ahí ya estamos. Como pase un camión alto por aquí. Flipas. Sería otro tendido eléctrico. Va a ser una cosa espectacular. Increíble. Bueno, ya que tenemos todo electricidad por aquí. Nos faltan los caminitos. Vale. Vamos a girar esto así de aquella manera. Y esto es un tractor que va a desaparecer. Con lo cual. Hacemos un camino ahí. No sé dónde está la entrada de esta casa. No te voy a engañar. Vale. Esto no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Hasta el silo. Y del silo a la carretera. Un camino muy largo, pero son cosas que ocurren. ¿Vale? Y... Ah, espera. Nos falta aquí uno. Espera. Ojo. Ojo al dato. Ya está. Ahora sí he estado conectado, ¿no? Sí. Perfecto. Madre mía. Construye dos aparcamientos. A ver. Construimos. Esto no. Esto es gestión. Construir, 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 social, producción, otros, garajes. Dos aparcamientos. La pregunta es ahora, ¿dónde quiero construir el aparcamiento? Puedo construirlo aquí, aunque esté la torre ahí en medio de electricidad. Es un poco meh, pero bueno. Vamos a ponerlos aquí, ¿vale? Una aquí. Construye dos aparcamientos para máquinas. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Y ahora, entonces, yo ahora limpio basura. Volver a aparcar. No puedo reformar. No me deja tampoco. Construye dos aparcamientos para máquinas. ¿Vale? Ya he construido dos aparcamientos para máquinas. Un segundo. Tenía green project abierto, loco. Y de repente lo he apalmado y me he quedado todo loco con el sonido. Venga, vale. Construye un nuevo edificio. Dos aparcamientos. Son dos aparcamientos lo que tenía. He jugado flipado por un momento, loco. Qué locura. Vale. Pa, 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 pa. Vamos a ver. Centro de la vida. Construir. Garaje. Otro más. Ponemos aquí enfrente. Uno así de otro. Venga. Ahí a tope. Eso es. ¿Y este por qué no tiene electricidad? Ya está. ¿No? ¿Ya tiene electricidad? Vale. Perfecto. Aparcamiento uno. Vale. Dice mover. Aparcamiento uno. Venga. Ahí te ponemos. Mover. Aparcamiento uno. Ahí estamos. Mover. Aparcamiento dos. ¡Honlo! Enorme. Claro. Normal que necesitan esos dos aparcamientos, loco. Madre mía del amor hermoso. Ahora reparar. Me entiendo, ¿no? Reparar. No vamos a quedar sin dinero, ¿eh? Va a valer que me financies más. Vale. Dale cañita. Que vengan aquí a repararlos. De hecho, ¿vendrá el tío con la carretera hasta aquí? ¿O vendrá...? ¿El coche va por el camino? ¿O solo va...? Mira cómo vienen los tres. Ah, pues sí. Van por el camino. O sea que perfecto. Pa, 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 pa. Vale. Cada uno especializado en una cosa. Perfecto. Vale. Dice la casa de los trabajadores se encuentra junto a dos graneros. Contrata a dos personas. Vale. Pues contratamos a dos personas. Dice... Ojo, una cosa. Espera. Quieto ahí. Quieto ahí. Que te estoy viendo. Contratamos a dos personas. Bien. En este caso tenemos para animales, ¿no? Así que entiendo que vamos a contratar para empleados fijos dos. Ok. Y necesito otro de animales. O lo suyo sería que fuesen de animales. Este. Venga. Contratar. Vale. Perfecto. Ya está. Vale. Dos que se dedican a animales que son aquí y aquí. Con lo cual me dirá que compre cosas, ¿no? Vale. Episodio. A ver. Construye un nuevo edificio granero. No. Ocho vacas. Venga. A conseguir vacas. Comprar. Una. Dos. Tres. Cuatro. Por aquí. Y aquí comprar. Más vacas. Vale. Lo tenemos. Lo tenemos. Ya tengo las ocho vacas. Asigna dos trabajadores. Vale. Pues uno por aquí. Y el otro por aquí. Vale. Esto está hecho. Esto está hecho. Vale. Vale. Calma. Calma. Que tenemos aquí un montón de cosas. Vale. Todo listo. Ahora debes comprar cuatro vacas cada una. Ya lo tengo hecho. Vale. Construye un nuevo edificio de granero. Vamos a ir adelantando un poco la cosa. Porque... Producción. Almacenes. Garajes. Y de cosas hay. Todo. Todo no. Animales. Establo. Social. Casa para empleados. Producción. No tenemos nada. Almacenes. Silo. Almacén para estiércol. Almacén pequeño. Granero. Vale. Quieres que construyamos un granero. Ojo. Pero que hay un granero. ¿Puedo construir otro? Un nuevo granero. ¿Me pide un nuevo granero? Es un... Venga. Vamos a construir un nuevo granero. Venga. ¿Quién dijo miedo? ¿Dónde construimos el granero? ¿Ese está ahí? Pues este va a estar... Aquí. Pegado a la casa. O aquí en medio. Ahí. Perfecto. ¿Ves? Y ellos ya solo van moviendo la electricidad a los lados. Así que bien. ¿Qué más tenemos? Compra... 2000 kilogramos de avena. ¿Dónde estaba el mercado? Aquí, ¿no? Venga. El mercadito. Avena. 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 Esto es estiércol. Estos son los cultivos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es la cebada. ¿Qué dibujo tenía esto? Ah, vale. Vamos a ver si consigo... Si pongo por aquí avena. Perfecto. A ver. Avena bio. Ok. 2,73 el kilo. Y claro, y la avena normal está a 1,82. Dirás tú. Compra la barata. Ya, pero ¿cuánto se vende cada una? Porque si luego la avena bio resulta que se compra a mucho más. O sea, se vende a mucho más. ¿No? Porque yo la compro a 2,73. Y esta, está 1,82. Espera, vas a comprar esta. ¿Cuánto ha dicho que tenemos que comprar? Has comprado 0,0 de avena. Ya, sí. 2, 2,000. 2,000, loco de avena. ¿Pero qué es esta? Venga, vale. Lo tenemos. Venga, 2,000. Dame 2,000. 3,000. Venga, perfecto. Pues a la compra. Ya tenemos los 2,000. Listo. Hay más cosas. Construye un nuevo edificio. Almacén pequeño. Almacén pequeño. ¡Hulo! Vale, almacén pequeño. Si le pongo aquí, va para todo. Así que perfecto. Construye un nuevo edificio. Almacén para estiércol. Bueno, si me vas diciendo todo lo que toques. Almacén para estiércol. El estiércol me va a venir bien aquí. ¿Vale? Para... ¡Ay! Al lado de la casa. ¿Para qué guala fuerte? ¿Eh? ¿Para qué guala fuerte? ¡Oh, oh, oh! Van a flipar. Con el estiércol al lado de la casa. Espero que no pongan muchas quejas. Pero no iba la cosa. Y le damos aquí. Y si echa esto... Vale. Lo has conseguido. No está mal para ser tu primer proyecto. Y ya está. Tiempo de juego. 14 minutos. Las siguientes etapas de la campaña llegarán próximamente con el juego completo. Has completado la versión de la demo. Vale. A ver. Básicamente... No puedo dar a continuar. Menú principal. Bueno. Pues ya hemos visto tranquilamente cómo funciona esto. Al principio te dirán coge, construye tal. Y luego te dirán simplemente gestiona, gana dinero y demás. Tendrás que comprar vaquitas, hacer sus historias, vender trigo y cosas de estas. Yo creo que a esto no lo podemos dedicar más porque se nos ha acabado. ¿Vale? Bueno. Cosas que pasan. Fan Manager 2021. A quien le guste, pues ya sabe. El prólogo gratis en este. Ya está. Vale. Se ha acabado. A hacer cosas. Ya os enseñé cosas. Pues a hacer cosas.